Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Heidi Rojas, desde Nicaragua para el mundo. Muy buenos días apreciada mujer, damos gracias a Dios porque Él nos ha regalado un día más, 12 de agosto, una semana para poder disfrutar y también aprovechar el tiempo. La matutina para la mujer se titula Un gran privilegio. El versículo de memoria lo encuentras en Génesis capítulo 1 versículo 26 y dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Qué hermoso privilegio el que Dios nos ha dado de gozar toda la belleza que ha colocado en el mundo! Me vienen a la mente las palabras del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Jo capítulo 38 versículo 4 Me gozo en tus planes, Padre, en tus amorosos planes. ¡Qué hermoso privilegio ser hijas tuyas y disfrutar de la belleza que has creado para todos nosotros! Parece increíble, pero es cierto. Además de haber sido creadas en forma especial y única, fuimos creadas con un propósito, también especial. Nuevamente las interrogantes bullen en mi mente y me hago eco de las palabras del salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo capítulo 8 versículo 4 al 6 Únicamente Dios puede crear, dar, compartir y servir, sin egoísmo ni envidias, sin reservas ni limitaciones. Jesús vino a este mundo y nos dio un ejemplo de vida. Él nos dice, Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 Tú y yo tenemos el privilegio único de decidir y elegir entre la vida y la muerte. Y a aceptar el estilo de vida que Jesús vino a enseñarnos para que vivamos una vida llena de satisfacciones. Jesús tuvo una vida cargada de desafíos, dificultades y desalientos. Pero todo con un propósito, servirnos de modelo. Escoger la vida eterna conlleva que seamos conscientes como mujeres y como madres. Que tenemos un origen, una función, un propósito y una misión. Que el Señor te bendiga, apreciada mujer. Esperándote nuevamente por este medio. Hasta mañana, si Dios lo permite. Esta fue una presentación de 7 Day Adventist Church y VR Ministries. Acompáñanos todos los días. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.